Tus ojos verdes Tus ojos verdes me atrapan Cuanto brillo y destello De tantos ojos que he visto Con los tuyos me quedo Y al tratar de decir lo mejor En tu ausencia no hay nada Un planeta sin agua Una noche sin luna Todo el aire que viste tu andar Engalada el espacio Yo te quiero despacio Y con toda mi vida Tus ojos verdes me matan Cada vez que los veo Me dicen cosas extrañas Y me cierran de lejos Y al tratar de decir lo mejor En tu ausencia no hay nada Un planeta sin agua Una noche sin luna Todo el aire que viste tu andar Engalada el espacio Yo te quiero despacio Y con toda mi vida Tus ojos verdes me matan Cada vez que los veo Me dicen cosas extrañas Y me ciegan de lejos No te quiero despacio Y con toda mi vida Y con toda mi vida Y con toda mi vida Gracias.